¡Kamehameha! ¡El Kamehameha! ¡Pártense! ¡Goku va a lanzar el Kamehameha con toda su fuerza! No te atrevas a lanzarme un Kamehameha desde esa distancia, ya que si lo haces la tierra tendría graves problemas. ¡Por favor! ¡Claro que no va a ser esa barbaridad! Ya que si se atreve podría destruir por completo la tierra y moriríamos todos. ¿Qué? ¡Mi papá sí piensa lanzarlo! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡Gracias!